Nunca, nunca subestimen el poder de la queja, porque una queja bien aplicada, bien justificada y sobre todo bien elaborada en los momentos precisos y sobre todo cuando es necesaria, te puede solucionar de muchos problemas y te puede sacar de diversos apuros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vlog, a esta story time de el por qué estuve así, y estuve a nada de no graduarme, así es. Para el día en que se está grabando este video, pues yo ya tengo mi título universitario, ya me gradué como licenciado en relaciones internacionales, entonces esta es la historia del por qué casi no llega mi título a mis manos, del por qué estuve a nada de dejar la carrera, a nada, pero es que así, así estaba de ya decir adiós, hasta nunca, nos vemos, ya no quiero saber nada, ya a la chingada. La verdad es que se complicaron las cosas, o sea, como ustedes ya saben, pues yo no le tengo mucho aprecio a esta carrera, yo muchas veces ya he dicho que pues no es lo mío, pues lo confirmo. Llegó un punto de la carrera donde dije, a ver güey, pues termino la carrera, aunque no me guste, que ya llevo como un poco más de la mitad, o hago otra cosa. Y dije, pues mira, se me hace más fácil creo que terminarla, aunque no me gusta y tener el papel en la mano, a decir, pues este, me rifo a estudiar otra vez desde cero algo nuevo, o ya a trabajar así sin título. Como sea, con todos sus problemas, con todo, pues que no me gustaba, me le eché, pero a ver, es que llegó un cuello de botella, llegó una piedra enorme justo ya al final, o sea, ya nada más me faltaba terminar la última materia de la carrera, cuando se me vino este tremendo problemón. Fue una situación muy fea, muy adversa, un momento de mi vida donde la pasé muy mal, porque dije, güey, estoy así ya de terminarla, estoy a nada de ya no saber nada de esto, de desentenderme completamente, ¿y por qué? ¿Por qué se me complican las cosas? Yo soy de la idea de que las cosas pasan por alguna razón, por aprendizajes, algo bueno quedó de esto, pero yo siento que es importante transmitirles mi experiencia, transmitirles mi vivencia. Yo creo que no hay universidad perfecta y que los problemas te pueden salir en cualquier universidad, o sea, ya sea privada, pública, de cualquier lado. En las universidades te vas a encontrar buenos profesores, malos profesores, entonces simplemente yo les voy a contar mi anécdota de mi universidad. Estaba yo en mi último semestre de la universidad, solo estaba haciendo mis prácticas y llevaba dos materias, entonces pues la otra materia que llevaba pues la pasé sin problemas, pero la última materia, la que se me indigestó, la que me la hicieron de apedo a más no poder, fue seminario de titulación para relaciones internacionales. ¿Y qué es seminario de titulación para relaciones internacionales? Bueno, es una materia en la que para pasarla tenías que hacer un protocolo de tesis, o sea, ¿qué es un protocolo de tesis? La parte inicial de la tesis, no la tesis completa. Aclaro, no la tesis completa. En mi universidad no era requisito hacer una tesis completa y defenderla para graduarte, o sea, si te aprobaban el protocolo, si te decían que tu proyecto estaba bien, pues pasabas la materia y ya. Ya era muy tu pedo, ya era muy tu gusto si tú querías hacer la tesis completa o la tesina completa. Porque pues, o sea, te podían dar una felicitación, te podían dar un reconocimiento. Evidentemente yo, pues como les dije en mi otro video donde les hice lo de mis calificaciones de la universidad, no hice tesis y no estoy arrepentido para nada porque pues no lo vi necesario y dije, güey, yo nada más quiero desentenderme de la universidad y de esta carrera y ya olvidarme. Entonces para eso, pues dije, nada más voy a pasar esta materia y ya. Pero, güey, de verdad fue un pedo gigante, enorme y, oigan, es que necesito darles mucho, mucho contexto. Era el año 2022 y pues era la última materia. Lo que sucede es que con esta profesora que tuve el problema y que a final de cuentas también se mezcló con el director de carrera de aquel entonces, fue que esta materia tuvo muchos fallos estructurales. Muchos fallos desde un inicio, muchas incongruencias. A la postre quedó demostrado porque al final, pues, ¿qué creen? Miren, pues, yo tuve razón. O sea, con todo y que tuve este problema, al final de cuentas, al que le dieron la razón fue a mí. Pero no fue un camino nada fácil. Les digo, un camino lleno de incertidumbre. Llegó un punto donde dije, o sea, yo veo todo cerrado. O sea, no veo forma de cómo graduarme y yo ya estoy harto. Entonces, pues, aquí, hasta aquí la voy a dejar. Mis papás estuvieron al tanto de esta situación en todo momento. Mis papás nunca hablaron o fueron a verse directamente con los directores de carrera o con la maestra. Esta materia se llamó Seminario de Titulación en Relaciones Internacionales. Era hacer un protocolo con objetivo, metodología, preguntas. O sea, todo lo que tiene que ver con metodología de investigación y como que la parte inicial, planteamiento del problema, hipótesis. Todo esto que te pide la metodología de investigación para hacer, pues, era lo que pedían en un protocolo inicial de 13 páginas. O sea, si tu trabajito de 13 páginas estaba muy bien hecho, ya con eso pasabas la materia. No era necesario hacer tesis, pero las calificaciones estaban divididas de la siguiente forma. Era un 30% de la primera entrega, otro 30% de la segunda entrega y 40% de un coloquio. Un coloquio que era, pues, como pasar en frente de un sínodo de unos dos o tres maestros a que ellos te cuestionaran y tú defendieras tu trabajo. O bueno, tu trabajo inicial, que son 13 páginas. O sea, como que les gustaba mucho hacer el teatrito este de aquel coloquio y así. Y la materia estaba diseñada con esta distribución a que si tú no te iba bien en las entregas, pues, pasar a coloquio era casi casi inútil porque no te iba a dar el porcentaje. O tenías que sacar una defensa como de trabajo de 13 páginas perfecta. Te tenía que ir muy bien desde la entrega 1, la 2 para pasar a coloquio y que todo se sumara y que te fuera muy bien. Si la cagabas desde la entrega 1, pues, ya era muy difícil recuperarte. Sin embargo, no imposible porque, pues, si, digamos, a lo mejor sacaste 5 o 6 en la primera entrega, pero hipotéticamente sacaras 9 o 10 en la segunda entrega y en el coloquio, pues, te podías compensar. En mi universidad lo mínimo necesario para pasar era un 7. Entonces, pues, entramos en un contexto de una materia, pues, que sí la hicieron muy difícil, la hicieron laboriosa, complicada, tediosa y, pues, con una distribución de calificaciones, pues, digamos, de un grado de dificultad muy alto. Entonces, pues, a ver, ¿cómo empecé esta materia? La verdad, yo no empecé con muchas ganas, no me ilusionaba, de hecho, pues, iba muy a la de a huevo, me presentaba sin ganas, pero dije, pues, es algo que tengo que hacer. Entonces, me presenté desde el día 1, no falté, o sea, no tuve faltas, o sea, si se van a las pruebas, pues, van a ver que yo no falté, que yo asistía a las clases regularmente. Incluso le pueden preguntar a excompañeros, amigos, etcétera, hay evidencia de que hasta como las clases había algunas grabadas, pues, o sea, hay evidencia de mi presencia ahí. Cabe mencionar que todo lo que hice de la carta queja y todo lo que les estoy diciendo tiene pruebas, pruebas tangibles, pruebas visibles. O sea, ya sea por grabaciones de Blackboard, ya sea por correos, ya sea por la carta en sí misma, que, pues, yo la mandé, que en cualquier momento, si ustedes, quien quiera leerla, adelante. Yo les voy a leer unos fragmentos más adelante, lo más importante, pero bueno, de que hay evidencia, hay evidencia. O sea, yo no me saqué, pues, digamos, así de la manga estas situaciones. O sea, son cosas reales, cosas de factos, cosas tangibles. Y bueno, pues yo llegué a la conclusión de que, mira, si iba a hacer un tema de investigación, pues mínimo lo iba a hacer de un tema que a mí me apasionara, de un tema que consideraba interesante. Y el tema que elegí fue el grito homofóbico en los estadios de fútbol de México y, pues, su análisis con algunas teorías de relaciones internacionales. Las que yo consideraba pertinentes, pues, para analizar este problema. Porque para mí era un tema que, pues, la verdad, me apasionaba por el fútbol y los deportes y, aparte, mezclaba, pues, el activismo LGBT. De entrada, este tema por la universidad, pues, es polémico porque sabemos que mi universidad en la que estudié, pues, siempre ha tenido una postura no muy favorable y no muy amigable hacia la comunidad LGBT. Pero yo me enteré de otras personas, otros excompañeros de grados más elevados que ya habían salido de la carrera, que presentaron temas LGBT y pasaron la materia. Entonces yo dije, pues, no debe haber problema. Pero también cabe resaltar que a lo mejor lo hicieron enfocado en otras cosas, no precisamente en deportes y no precisamente en fútbol. Y cabe resaltar que esta maestra muchas veces dijo, o sea, ya sea en clases anteriores o en esta misma materia, dijo que el fútbol y los deportes no le gustaban, que era algo que consideraba irrelevante. Porque, pues, que era algo muy básico, que era algo muy, no sé, que no tenía nada que ver con relaciones internacionales. Cabe mencionar que la profesora que me tocó, pues, sí era una persona muy preparada. Era una persona que estudió la maestría y estudió el doctorado. Pero a veces, no sé si también pudieron ver mi video de las cosas que no te cuentan sobre ser un profesor, que, pues, a veces las personas más preparadas, pues, no tienen esta pedagogía o no tienen esta forma de comunicar la enseñanza o de elevar, no sé, el conocimiento de sus estudiantes de la mejor manera. Pero, a ver, les sigo contando. Yo elegí este tema que era el grito homofóbico del fútbol en los estadios de la Liga Mexicana, de la Liga MX. Y hay un antecedente muy importante que se los voy a leer. Resulta que esta profesora ya me había dado clases antes, ¿ok? Esta profesora ya había cursado por lo menos unas tres materias con ella. Y, pues, me fue en una más o menos, en otra bien, en otra igual, casi muy bien. Realmente no había tenido problemas con esta profesora. Simplemente, algunas veces, yo le había dicho, oiga, profesora, pues, saqué como 8 o 9. No me puede subir a 9, o sea, como diciéndole, no me puede redondear mi calificación. Pero ella bajo su juicio dijo, no, eso no es ético y no va con mi ética profesional, no lo voy a hacer. Era algo que a ella no le gustaba y era algo que yo decía, wey, pues, es una décima, o sea, simplemente se va a ver bonito. Es casi la misma calificación. Estaba mal o estuvo bien que yo lo pidiera, no lo sé, pero la realidad es que, pues, ella, y como se puede constatar en varios correos, nunca aceptó subirme o redondearme a algunas décimas. Y yo dije, bueno, está bien, ya que le puedo hacer. Y tenemos este antecedente muy importante que ahorita les voy a pasar. Este correo no tiene nada que ver con las calificaciones, simplemente es un antecedente que creo que es importante mencionar por, digamos, la situación que tenía que ver específicamente conmigo. No tenía que ver con ninguno de otros compañeros. Entonces, vamos a ver lo que pasó. Mira, resulta que en el año, era el año 2020, en la pandemia, y ahí fue cuando me entró la crisis de la carrera horrible. Yo ya me había dado cuenta que odiaba esta carrera y decía, wey, estoy entre cambiarme a otra universidad lo mismo, pero por lo menos, es que mira, tampoco la universidad me gustaba. Tampoco la universidad, su plan de estudios me gustaba, que había muchas cosas que no me gustaban. Decía, mira, mejor me ahorro ciertas cosas del plan de estudios, como por ejemplo, materias de estadística, o por ejemplo, esta materia de seminario de tesis. Yo decía, por ejemplo, en esta otra universidad no te piden esto. O sea, es la misma carrera, pero mínimo no te lo piden. Entonces, yo estaba valorando cambiarme de universidad en el año 2020. Pero para eso, pues, como que hablé con la entonces directora de carrera, y dije, pues mira, voy a hablar a lo mejor con un maestro, a ver qué opinión me puede dar. Aunque yo ya sabía mi juicio, o sea, realmente no entiendo por qué pedí la opinión de un maestro, si sabía que realmente no me gustaba esta materia de seminario, y no me gustaba la carrera. Entonces, realmente no creo que hubiéramos llegado a algo. Fue una idea que me dio mi entonces psicóloga, porque miren, para esto, pues, era pandemia. Tenía este pedo de la universidad, entonces estaba yendo, pues, a consulta psicológica con esta persona. Y me dijo, oye, ¿por qué no hablas con los profesores? Comunicando se entiende la gente. Uno puede llegar a arreglos. Y yo dije, ah, no me parece mala idea. Entonces, miren, era el 2020, fue un 31 de octubre del 2020, cuando yo le escribí. Hola, profesora, ¿cómo estás? Buenos días, espero que todo muy bien. Te escribía para preguntarte si tuvieras tiempo para platicar un rato. Por eso, sucede que yo estoy a un 90% seguro de que me voy a cambiar de universidad para terminar la carrera. Pero siento que sería bueno hablar sobre la cuestión antes de tomar la decisión definitiva. Muchas gracias y quedo entonces a la espera de tu respuesta. Saludos y bonito fin de semana. Atentamente, Erwin. A lo que esta profesora me respondió, oigan, la misma profesora con la que tuve este problema de la última materia, fue a la que yo le tuve confianza para decirle, oye, ¿puedo platicar contigo sobre este tema? O sea, no éramos los grandes amigos, pero yo como que la veía en ese entonces como una persona de mucho conocimiento y decía, tal vez me pueda dar otra perspectiva, tal vez me pueda asesorar. Entonces, yo le tuve la confianza de decirle, oye, ¿podemos hablar sobre este tema? A lo que ella me respondió, Hola, Erwin. Espero que estés muy bien. ¿A qué se debe tu decisión? Si quieres, platicamos en la semana. Me parece que yo podría el martes en la tarde. ¿Me avisas? Saludos. Atentamente. El 2 de noviembre, o sea, unos dos días más tarde, yo respondí, Hola, profesora. Buenos días. Pues más que nada porque finalmente acepté que de verdad odio esta carrera y que había avanzado hasta séptimo semestre solamente por frustración y por no admitir mi equivocación. Me falta ya súper poquito, pero las materias de estadística y lo que le llaman seminario de titulación donde se hace algo de empezar una tesis me pone muy mal y siento que es algo que no necesito en mi vida si en un futuro me veo lo más lejos posible a esta carrera al momento de egresar. Bueno, ¿qué les puedo decir de este correo? O sea, yo siento que en ese momento sí estaba que me llevaba la chingada, estaba que me cargaba la efectiva, porque decía, wey, estoy a nada de terminar algo a lo que no me voy a dedicar, estoy a nada de terminar algo que ni me gusta y que por ningún motivo me veo ejerciendo ahí. Y aparte tengo que chutarme una materia más de estadística y todavía una de seminario de tesis que odio hacer tesis cuando en la otra universidad está más barata y aparte pues no te pide estadística o no te pide este seminario de tesis. Pudo haber sido una muy buena opción pasarme, la verdad, era empezar como con más materias y por eso la verdad me dio hueva y dije, wey, pues ya, o sea, me rifo terminando lo que me queda con esta universidad. Realmente yo sí solicité la revalidación en la otra universidad y me dijeron, sí te revalidamos bastantes materias, pero pues todavía me iban a faltar un chingo como la mitad. Y en ese entonces pues ya no me faltaba tanto, muy poquito. Yo creo que tal vez el 30 o 25% de la carrera. Entonces, como podrán ver, yo le dije así sin pelos en la lengua, oye, odio la tesis, odio la estadística y por esta razón me quiero cambiar. Y pues yo la neta estoy terminando esto por el papel, no porque quiera ejercer, no porque me apasione. Y pues a ver, si me van a dar un papel donde no tenga que llevar estadística o un papel donde no tenga que llevar la tesis, que pues ni voy a hacer tesis, pues creo que me sale mejor. Después de este correo, ya no hubo respuesta. Ya no hubo respuesta de esta profesora y digo, qué bueno que no hubo, porque digo, ¿qué íbamos a hablar? O sea, no había mucho que hablar, porque pues su perspectiva iba a ser algo que yo no comparto. Me iba a decir, ¿sabes qué? Pues la tesis es muy importante por esto, por esto, por esto, y te va a servir por esto, por esto, por esto, y te va a dar las credenciales de esto, esto y esto. Y yo, la verdad, todo esto me iba a entrar por acá y me iba a salir por acá, porque digo, no le doy un valor a la tesis, no siento que la tesis sea importante para lo profesional. O sea, si yo me quisiera dedicar a la investigación, si yo me quisiera dedicar a dar clases, por ejemplo, creo que sí sería muy importante una tesis, podría ser una gran credencial. Ahora, dicho este antecedente, que no sé si influyó en la manera de esta profesora de calificarme, pues en esta materia ella te iba explicando que tenías que tener ciertas etapas del protocolo hechas para la primera entrega. Entonces era a lo mejor objetivo, planteamiento de problema, hipótesis y no sé qué más. Y para la segunda entrega ya era justificación, bibliografía, metodología, etc. Y así se dividía. Entonces, pues yo fui a clases, me puse a leer chingo de cosas, investigué del tema, que la verdad fue interesante porque era un tema que me gustaba y pues lo fui haciendo como mejor pude. Yo pasaba a que me revisara y pues iba anotando todo lo que me decía para irlo cambiando. El caso es que le hice todas las modificaciones que ella me pedía, me metí a investigar y al final de cuentas resulta que para la primera entrega, pues me calificó con un 6.8. O sea, que yo no pasaba ni con lo mínimo la primera entrega. Lo cual, pues significaba que ya estaba muy cabrón recuperarme en la segunda entrega y pasar a defender el proyecto en el coloquio. Para este punto, muchos compañeros se dieron de baja porque dijeron, pues güey, no la voy a armar, no sé qué calificación hayan tenido, a lo mejor no sé, un 3. Porque a ver, es que fue 6.8, no estaba tan lejos del 7, de la mínima probatoria y hubo compañeras que sacaron el 7 rayado o poquito más del 7 y yo dije, güey, pues ni estoy tan lejos. O sea, a lo mejor sí me puedo recuperar. Pero ella lo que siempre me comentó fue como que mira, tú tienes que replantear extensamente todo, casi casi que todo lo tienes mal. O sea, aparte de que lo modifiqué varias veces durante clases y que mi entrega final de la primera etapa tuvo varias modificaciones, me dijo, tienes que replantearlo todo, todo completamente. Y yo así como que mi instinto fue, pues mira, la verdad lo puedo replantear y pues en la segunda entrega me recupero. Así no pasa nada. Me fue mal, pero pues no está insalvable. Pero resulta que para ese entonces, como otros compañeros ya se habían dado de baja, pues yo, a mí me incentivaban y me decían, güey, date de baja. No entiendo por qué sigues yendo a clases si ya reprobaste la primera entrega. O sea, está muy cabrón que la salves. Y yo me quedé así como de, güey, pero ¿por qué me estás negando mi derecho a querer salvar la materia? O sea, yo no la quiero pagar de nuevo. Yo no la quería pagar de nuevo. Yo no la quería recursar de nuevo por varias situaciones. O sea, una porque me daba hueva, otra porque ya estaba harto y otra porque, a ver, reprobar la materia significaría pagarla de nuevo y hasta que me quitaran mi beca. Que de hecho me quitaron mi beca. Yo tenía una beca del 25%, pero pues como sea te ayudaba para ahorrarte un dinero de la universidad. Lo que resultó en todo esto, a final de cuentas, es que reprobé la materia porque pues empezaron a complicar las cosas. O sea, a la profesora no le gustó que en un correo le dijera, oiga, yo no estoy de acuerdo con mi calificación. O sea, me parece que evaluar milimétricamente con 6.8 el proyecto, cuando le hice demasiadas modificaciones, cuando fui a clases, cuando estuve poniendo atención, no era una calificación que yo reconocía. Y pues su respuesta en el correo fue, este, entiendo que no estés de acuerdo, pero mi decisión no va a cambiar. Entonces ahí yo dije, bueno, ni modo. Pues me recupero la segunda entrega. Y ahí fue como que empezó el problema porque hubo compañeros que sí se dieron de baja y yo no. Yo dije, güey, yo si la puedo salvar. Yo no subestimes mi poder. Eso no le gustó a la profesora. Y sí tuvimos como que, por ejemplo, por el correo y ciertas pláticas, varias diferencias. Entonces esto escaló a que yo fui a hablar con el director de carrera y a plantearle esta situación. Le planteé que le hice muchísimos cambios a la primera entrega. Le planteé las faltas pedagógicas de la profesora. Le planteé varios problemillas que tuve y sobre todo le dije, oye, yo quiero recuperarme en la segunda entrega. Su respuesta fue de total apoyo a la profesora y me dijo, tú no estás respetando a tus compañeros que ya se dieron de baja. O sea, ¿por qué no te das de baja tú? O sea, la tomas de nuevo. Muchos ya aceptaron que no la armaron. Tú date de baja. Y yo decía, no, güey, no, no quiero. No quiero darme de baja. Todavía la puedo salvar. O sea, tampoco es un... No saqué un 3. No saqué un 2. O sea, no es como una sentencia definitiva. Igual y paso la materia de panzazo, pero mira, era la última materia. A mí ni me importaba sacar un 7 rayado. Un 7.1. Que sí era factible. Oigan, esto escaló al punto de que la profesora ya no me quiso revisar el avance del segundo proyecto. Entonces, eso quedó a evaluación del director de carrera. Entonces, yo busqué recomponer el trabajo, hacer la segunda entrega y modificar la primera para que me lo revisara el director de carrera. Porque la profesora ya no aceptó revisármelo y dijo... Y pues ya había un rompimiento alumno-profesor, pues muy claro. O sea, el no quererme revisar el trabajo porque pues según yo me estoy saltando la opinión de la profesora, pues ya denota pues ahí sí como ya un rompimiento claro, ¿no? Pero yo dije, bueno, tengo el derecho de que me revisen y pues digo, si el director de carrera me quiere revisar, pues que me revise él y ya. A lo mejor la salvo y ya me paso al coloquio y tan tan, se libra esto. Lo que sucedió es que replanteé la primera entrega, modifiqué la segunda y el profesor de carrera me revisó todo lo que hice y me dijo, ¿sabes qué? Tu segunda entrega tampoco no pasa. Entonces ya a ese punto estaba como que súper difícil la cosa porque miran, o sea, si promedias un 6 al 30% y luego un 6.8 al 30%, yo tenía que hacer un coloquio casi perfecto para pasarla. Que aún así, después de haber sacado esta calificación, no era imposible salvar la materia. O sea, yo me pude haber rifado un coloquio perfectísimo y a lo mejor pasaba con la mínima aprobatoria. Pero ya en ese momento me quedó muy claro que tanto la profesora como el director de carrera estaban alineados para, pues, ser congruentes en su decisión. Y yo dije, güey, o sea, si así están ellos, o sea, los profesores que me toquen, que incluso pueden ser ellos mismos, en el coloquio van a buscar también cualquier cosita para sacarme que está mal, para criticarme y para bajarme calificación. Entonces ya ahí dije, la verdad es que no tiene sentido ahora sí hacer el coloquio. Ya no voy a hacer ningún esfuerzo por entrar al coloquio. Ni siquiera dije, voy a hacerlo nada más como una experiencia porque dije, güey, nada más es exponerme a que los profesores me busquen puros problemas y fallas en vez de hacer como, en vez de tener un juicio ya más razonado o más imparcial como con otros alumnos. Entonces ahí mi decisión fue, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hago? O sea, esta materia la podía tomar de nuevo, o sea, ya sabía que la iba a reprobar, pero si la tomaba de nuevo me iba a encontrar con esta profesora de nuevo, con el antecedente y los antecedentes que ya tenemos. Entonces dije, güey, estoy que me lleva la chingada porque si la tomo, esta profesora, o sea, de alguna manera va a encontrar algo de revanchismo conmigo y pues no va a ser agradable. Incluso esta profesora lo dijo en su clase, o sea, de que ha habido casos que con ella, como maestra de la materia, reprobó a alguna persona cuatro veces. Entonces yo digo, güey, yo no quiero ser esa persona que me reprueba cuatro veces la misma profesora y la misma materia. O sea, ¿te imaginas ya estar fuera de la universidad y que te falte una materia y que la repruebas cuatro veces? Eso está muy cabrón. Pero bueno, como les dije anteriormente, y ahora sí ya vamos a pasar a la carta, la gran carta que yo hice, pues porque ya me iba. O sea, yo dije en ese momento, ¿sabes qué? Estoy ante un muro, ante un cuello de botella. O sea, si vuelvo a tomar la materia, me va a tocar la misma maestra. Y aunque le cambie el tema y aunque le busque, o sea, yo dije, esto no está bien. ¿Por qué con otras materias tenías tres o dos profesores para elegir y en esta es un monopolio de solo ella? Entonces yo dije, mira, si me voy a ir, me voy a ir quejándome y me voy a ir exponiendo cada una de las evidencias que pude recopilar a lo largo de la materia porque yo estaba totalmente seguro que habían cosas que se estaban haciendo mal. Les voy a leer esta carta. Es una carta queja que fue a llegar al director de carrera directamente. No sé, yo creo que hasta llegó al decano porque después de esta carta resulta que sí funcionó. Yo estaba trabajando en un campamento de Estados Unidos y me llegó un correo diciendo, oye, hoy tienes una reunión con el director de carrera, con el decano y con otro profesor. Y vamos a hablar sobre tu caso. El caso fue que me dijeron, mira, tenemos una solución para que no tomes la materia con la misma profesora. Entonces ahí les va. Les voy a leer los fragmentos más importantes de esta carta que pues al final de cuentas fue una queja que me sirvió para ahora sí poderme graduar. Esto me abrió un camino alternativo para terminar mis estudios y que hoy en día pueda tener mi título. O sea, si yo no me hubiera quejado o si yo hubiera decidido, sabes que la vuelvo a tomar, no sé si ahorita tendría mi título. Fue el camino de la queja el que yo elegí. Así que, pues vamos, porque como les dije, no hay que subestimar el poder de la queja, sobre todo cuando hay factos. Ni siquiera hubo necesidad de que yo les pusiera grabaciones o pruebas de correo a los directivos, al decano o al director de carrera. Simplemente con esta queja se evaluó mi situación y me dieron una solución. Así que ahí les va. La carta se titulaba Análisis del problema del curso Seminario de titulación de la carrera de Relaciones Internacionales en la universidad. Si quieres saber qué es universidad es, pues tengo un video de mis calificaciones de universidad. Ahí van a ver qué universidad estudié. Y decía así. El presente curso Seminario de titulación tiene un alto grado de reprobación de acuerdo al director de carrera, lo que en sí mismo indica la existencia de un problema grave que no se ha atendido de manera eficiente. No es aceptable ni lógico pensar que en una excelente institución educativa con excelentes maestros y excelentes alumnos el resultado sea el fracaso de un elevado número de alumnos. ¿Cómo tampoco es aceptable culpar y responsabilizar 100% al alumno por esta situación? En una de las pláticas que tuve con el director de carrera me dijo que es muy normal que en esa materia la reprueben un chingo de personas. Entonces, yo ahí expuse que pues es un problema que lo vean normal que un chingo de personas reprueben. ¿Por qué? Porque en otras materias pues a lo mejor el índice es de 50% o menos de reprobación y en esta lo ven muy normal siendo la última. Ahora, siguiente párrafo. Una universidad para ser considerada de excelencia debe propiciar la práctica de la libertad en sus varias manifestaciones, sea ideológica, de creencias, de investigación y de cátedra. Yo cuando hablé con esta profesora o con este director de carrera les dije oye, y seguro que por mi tema que pues tiene que ver con la homofobia y con este tema LGBT que pues no es muy del agrado de la ideología de la universidad no es por eso que me están restando puntos o que me están buscando los bemoles, los arrocitos, los frijoles en el arroz de esto. Y me dijo no, claro que no, esto no es por eso, es porque es tu estructura y porque la cagaste en el planteamiento del problema y porque están mal tus preguntas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, nunca voy a saber si realmente era por mi tema en sí, pero yo en la carta dije, ¿sabes qué? Pues se debe proficiar la libertad, o sea, de que yo pude plantear un tema, pues el tema que se me hinchara la gana, o sea, yo estaba en mi derecho de hacerlo del tema que se me antojara, como muchos de mis compañeros no eligieron un tema de eso, pero, pues o sea, de otros temas que igual se les hinchó la gana. En este aspecto, la profesora puso toda clase de pretextos y obstáculos para no revisar los proyectos de los alumnos que en la primera entrega obtuvimos una mala cualificación y que deseábamos recuperarnos y presentar un mejor proyecto para la segunda entrega. Esto apoyado por el director de carrera, argumentando que no hay tiempo suficiente para dedicar a revisar proyectos atrasados o que yo no estoy pagando profesores o tutores privados en mi colegiatura para que me hagan revisiones entre comillas express. Esto estuvo muy fuerte, esto fue una platica con mi director de carrera y yo dije, oiga, pues mira, la tengo mal pero voy a hacer modificaciones y me dijo, ¿sabes qué? O sea, ya pasó en la primera entrega las revisiones y no tenemos por qué hacerte revisiones express para ver si mejoras o no. No estás pagando tutores privados para que te hagamos revisiones express. Así me lo dijo. Y yo así como de, güey, estoy pagando un chingo de dinero para esta universidad de esta colegiatura para que me salgas con que un profesor no me va a hacer revisiones express. O sea, yo no solicitaba pues una atención personalizada, yo solicitaba una revisión simplemente para ponerme al corriente de mis compañeros. Como a lo mejor en una materia de matemáticas, si una persona va atrasada, pues solicita que se le revise, no sé, güey, ponte tú que me pongo a hacer ejercicios y llegas con la maestra y le dices, oiga profesora, hice estos ejercicios, voy bien, voy mal, quiero recuperarme. Y pues para ellos, o sea, para esta persona, pues dijo que era una revisión express y que era un tutor personalizado y que yo no estaba pagando por eso. O sea, vaya contestación. A lo que yo también pues argumenté, esto está comprobado en correos de comunicación que tuvimos el profesor y la profesora y yo. Y además se puede comprobar en las sesiones grabadas de Blackboard, así como en los anuncios del curso, como la clase en numerosas ocasiones terminó antes de su hora establecida o empezó en su defecto más tarde de su hora prevista, por lo que el argumento de falta de tiempo para atender a los alumnos que obtuvieron baja nota en la primera parte del proyecto no tiene validez alguna. Y esto era muy cierto, o sea, ya sea fuera la sesión presencial o la sesión online, la clase o empezaba más tarde de su hora o terminaba mucho antes, o sea, como que fácil, fácil una media hora cada vez que había una sesión de que terminaba todo, o sea, que hayan argumentado que no había tiempo para revisarme por ejemplo avances o modificaciones, creo que no tenía mucho sentido. Sigamos, está muy bueno el chisme. Sin olvidar que el tiempo dedicado a explicar cada uno de los pasos y partes de la tesis por sesión se reducía a máximo unos 15 o 25 minutos en un grupo de 12 o 15 alumnos y en una materia tan difícil de comprender y de aprobar, lo que evidencia la falta de estructura y organización de la materia, así como la exigencia irracional para este curso por el número de alumnos que se tenían, el poco tiempo disponible y que de entrada el proyecto va contra reloj desde la clase número 1. Aquí quedaba evidenciado, oigan, que pues o sea, en la clase duraba dos horas o más, no sé, pero creo que mínimo unas dos horas duraba y las sesiones se duraban media hora, 40 minutos o una hora, o sea, rápido explicaba en chinga lo que tenía que explicar, medio revisaba y aún así decía que había falta de tiempo para no revisar otra vez pues ciertos avances o ciertas modificaciones, lo cual es muy, muy incongruente. A esto hay que sumarle que después de la primera entrega en todo momento yo fui incitado y alentado por la profesora y por el director de la carrera a darme de baja de la materia sin tener ninguna consideración en ayudarme a recuperarme en la segunda entrega y resto de la materia muy a pesar de que esto significa para un alumno como yo que ostenta un promedio académico de 9.1 que perdiera su beca y que para reinscribir la materia hay que pagar una cuota de inscripción más el costo de la materia. Seguramente se dice tan fácil esto porque no son ustedes quienes están sacando de su propio bolsillo estas cantidades de dinero ni tampoco es la situación en la que están sus propios hijos o hijas tirando factos 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 o sea como les dije me dijeron en varias pláticas oye date de baja de la materia respeta entre comillas a tus compañeros que ya admitieron que no la van a armar y date de baja pero yo seguía con esta idea de wey todavía me puedo recuperar en el segundo entrega y eso lo vieron como algo pues casi casi como ofensivo como que me estuviera pasando por encima su opinión y yo digo wey pues simplemente es mi derecho de querer recuperarme y de no querer reprobar la materia porque no la quiero pagar y mucho menos no la quiero pasar de nuevo y también les dije así directo oye pues como tú no eres el que está pagando o al que le están quitando la beca o como no son tus hijos en que están en esta situación pues también se te hace muy fácil darte de baja de la materia fuerte 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 yo me fui con todo o sea yo dije si me iba a ir pues me voy pero pues tirando factos respecto a las calificaciones obtenidas del proyecto el profesor director de carrera fue el encargado de darme una calificación respecto a mi trabajo para la segunda entrega el cual no tuvo la oportunidad de ser revisado ni orientado antes de la fecha de entrega por lo descrito anteriormente su calificación fue de menos de 6.0 esto para no entrar en discrepancia con el criterio de la profesora a quien el director de carrera ha expresado su completo apoyo en las veces que nos hemos sentado a platicar los humanos cometemos errores y nos podemos equivocar pero que curioso que en este escenario el alumno sea culpado de todo y el profesor no sea responsable de nada oigan creo que no saqué 6 o sea me puso menos de 6 el director de carrera cuando me lo evaluó y a diferencia de mis compañeros que si les revisaron si los orientaron para la segunda entrega a mi me dijeron no wey o sea por como no te estás dando de baja no te vamos a revisar pues los avances que quieras hacer de la segunda entrega entonces yo casi casi pues con lo que veía en clases sin tener la revisión de mis compañeros pues saqué la segunda entrega y pues ya o sea obviamente el director de carrera que estaba de acuerdo con la profesora pues lo evaluó muy mal y pues eso me llevó a reprobar siguiente párrafo es evidente que existe un problema laboral entre la u** y la profesora y que en medio de él se encuentran los alumnos que somos los que menos posibilidades tenemos de incidir en la solución de este problema sin embargo en aras de solucionar este problema se puede sugerir a la u** contratar a otro profesor o profesora para que así se puedan atender adecuadamente las necesidades académicas del curso para que vayan en congruencia con las capacidades del profesor el número de horas clase disponibles y número de alumnos aquí cabe resaltar que capacidades del profesor me refiero la relación de número de alumnos con profesor o sea desde un inicio esta profesora nos dijo que la clase estaba hecha para 5 o 6 personas y nosotros nos escribimos como alrededor de 12 o 15 personas entonces desde un inicio la clase estaba mal planeada mal estructurada y yo le dije al director de carrera oye está mal esto debieron haber contratado un profesor extra pues para hacer dos grupos o para satisfacer a la cantidad de alumnos que se inscribieron en esta materia a lo que él me contestó pero mira es que tu profesora está haciendo horas extra que no le están pagando para pues contrarrestar esto a lo que yo le dije wey realmente no es mi problema que la profesora esté usando horas que no le estén pagando para solucionar este problema este es problema de la universidad no es problema de los alumnos entonces yo creo que ahí la profesora debió haber dicho sabes que oye esta materia está súper llena y la verdad yo no tengo por qué usar de mi tiempo extra para tener y compensar clases que no me alcanza por el número de alumnos o sea desde ahí el fallo estaba en la planeación de la materia o sea era un fallo que no querían reconocer que el número de alumnos sobrepasó las capacidades de enseñanza de la materia y del profesor tan sencillo que hubiera sido contratado a otro profesor dividir dos grupos y ahora sí un profesor para 6-7 alumnos en vez de una profesora para 12-15 si es que la materia no estaba diseñada para eso asimismo parte importante de la solución es evitar que los monopolios académicos se conviertan en muros infranqueables para alumnos que necesitamos ingresar lo más pronto al mercado laboral ¿por qué dije muros infranqueables? bueno es que cuando me enojo me pongo muy poético la verdad y que por situaciones como esta se nos niega la posibilidad de concluir exitosamente nuestros estudios por lo que mediante esta carta hago la petición de que se haga una oferta de un profesor o profesora diferente a la profesora para la materia de seminario de titulación para relaciones internacionales esto con la intención de favorecer la competencia académica interna cumplir con una oferta variada de profesores capacitados para dar una materia y asimismo evitar las posibilidades de que se den actos de revanchismo o situaciones indeseables por parte de la profesora en un futuro si yo u otros alumnos decidimos recursar la materia así es o sea yo solicité en esta carta no que corrieran a la profesora yo simplemente dije solicito que haya otra opción que no se me cierre este monopolio o este cuello de botella para tomar la materia o sea yo decía ok te vuelvo a tomar la materia sin pedos pero con otro profesor con quien sea que no sea esa profesora y aparte lo complemente con lo siguiente hay un gran sector de la carrera de relaciones internacionales que estamos inconformes con las estrategias y métodos de enseñanza de la profesora por lo que si es necesario yo me puedo ofrecer para encargarme de recolectar las firmas que sean necesarias de alumnos de la carrera para demostrar que es una acción necesaria y benéfica para la carrera alguna vez ya existió el antecedente de que los alumnos unimos nuestros esfuerzos que se vieron plasmados en firmas para remover de su cargo al entonces representante del consejo estudiantil de la carrera por acciones que iban en contra de lo que la gran mayoría deseaba y esperaba de un representante entonces lo podemos lograr de nuevo pero esta vez para quitar el monopolio actual del profesorado de la materia seminario de titulación y esto no quiere decir quitarle la materia en su totalidad a la profesora sino que se puede perfectamente manejar para el periodo de otoño que la materia la imparta un profesor o profesora diferente y en primavera bueno ahí me metía como que a lo mejor o sea que la idea de que por ejemplo un profesor en primavera otro profesor en otoño pero realmente no me importaba cómo se organizaran el chiste es que ofertaran otro profesor así como por ejemplo en otra materia por ejemplo de derecho yo tenía dos o tres profesores para elegir yo dije mínimo tener otro profesor para elegir la materia así los alumnos tendremos la oportunidad de elegir al profesor que más atienda a nuestras necesidades académicas como tenemos esa libertad en otras materias muchas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios pues miren ya les leí los párrafos de esta carta queja que me sirvió que al final me dieran una resolución al soltar esta tremenda bomba solicitando que se abriera la misma materia pero con un profesor diferente tuve esta reunión con el decano el director de carrera y otro profesor y me dijeron ok te vamos a dar la oportunidad de hacer un examen especial y pues el examen especial es una modalidad que tiene la universidad cuando ya te faltan muy pocas materias donde pues tomas la materia a una sola revisión o a lo mejor me dieron creo que dos revisiones o sea como para que la mitad del proyecto me la revisaran una vez y la otra mitad en la segunda vez y que la la calificación final sea pues lo que el profesor evalúe esto sin entrada a clases esto sin tener asesorías de que pues constantes como una materia regular entonces era casi casi como que pues lo que entregues se te califica pasas bien no pasas pues no pasas pero pues si me dieron la oportunidad de tomarlo con un profesor diferente entonces yo dije bueno lo tomo y a final de cuentas pues si lo pasé lo pasé con un 7 o sea rayando en la mínimo cambié de tema me vi obligado a cambiar de tema porque dije mira no quiero volver a meterme en políticas o polémicas de que él lo LGBT o algo así fue algo que no me gustó a mí me hubiera gustado seguir con mi tema pero dije mira si esta vez necesito hacer algo diferente y sé cómo se pone en la universidad no quiero estar lidiando otra vez con otras cosas entonces ya elegí un tema como de que la guerra de India con Pakistán y no sé qué otras cosas y ya con ese tema pues puede pasar de panzazo o sea me pusieron un 7 y pues ya fue como pasé la materia y oigan ahorita me van a decir oye gracias Erwin que me estás dando dos chismes por uno porque miren así como lo dije en la pues carta queja llegó un punto de la carrera donde nosotros pues todos los estudiantes la mayoría de los estudiantes de la carrera de relaciones internacionales nos unimos para quitar al entonces presidente del consejo estudiantil digamos que para cada carrera en mi universidad había un representante del consejo estudiantil o sea un alumno como cualquiera de nosotros y él se postulaba para ser la voz de la carrera entonces pues lo elegíamos por mayoría como por democracia y yo me acuerdo pues les voy a contar bien el chisme que en ese entonces pues yo veía a esa persona pues como una persona muy aplicada aunque yo sabía que era increíblemente religiosa o sea extremamente religiosa eso no me gustaba pero yo en ese entonces por presión social y porque vi que a la hora de la votación todos levantaron su mano pues yo también levanté la mano y dije bueno o sea vamos a poner por encima pues digamos su conocimiento que es su extrema no sé vocación por la religión que les repito yo no estaba de acuerdo con eso y no me gustaba pero resulta que oigan hubo una vez donde la universidad hizo uno de estos como seminarios de bioética entre comillas que eran pues es como es una universidad muy religiosa y muy tradicionalista pues güey o sea sacaban cosas de por qué el aborto estaba mal por qué el aborto no está bien por qué hay que preservar la familia natural por qué o sea el matrimonio con personas de mismo sexo no está bien y pues estos seminarios estos eventos que se llevaban internamente en la universidad o sea yo lo veía o sea podía pasar por una sala y decía congreso de bioética para personal de la salud y yo decías güey no sé qué mamadas estén hablando ahí adentro entonces llegó esto a oídos del activismo poblano y enfrente de la universidad afuera claro en la calle se empezaron a manifestar pues en contra de estos seminarios en contra de estas prácticas de la universidad me acuerdo que yo llegué a una clase y le pedimos a una profesora y le dijimos oiga podemos salir pues para ver la manifestación para ver de qué se trata es importante hasta para nuestra carrera puede ser un evento histórico y dijo sí 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 pero de qué es la manifestación y nos dijimos pues es del aborto y esas cosas y me dijo ah ok váyanse de donde yo soy del país de donde yo soy eso ya es muy equis o sea el aborto es la cosa más normal del mundo vayan vayan se le hizo hasta la profesora chistoso que pues o sea en pleno era 2019 o sea una situación tan básica y tan elemental como el aborto estuviera como en decisión o fuera tema de debate incluso los mismos profesores de la universidad en clase nos decían oigan pues miren la universidad tendrá este punto de vista pero pues solo es cuestión de tiempo para que pues ya o sea es un discurso de que el no abortar el que el aborto está mal es un discurso muy antiguo que pues va a caer y por lo que entiendo por lo que he estado hablando con personas pues que ahorita están en la universidad pues que a lo mejor ya se volvió más abierta ya no es tan tradicionalista no lo sé pero en ese entonces me tocó esta demostración tengo fotos y video y evidencia sobre esta manifestación curiosamente esta manifestación salió en las noticias salió en periódicos y ahorita si lo buscas o sea manifestación feminista LGBT en frente de la 2019 te vas a encontrar muy pocos artículos muy muy pocos artículos y antes había muchos no sé por qué pero por suerte yo tenía mi evidencia yo tengo mis imágenes y tengo mis videos de esta ocasión y el caso es que obviamente las feministas estaban muy enojadas de que se prohibiera el aborto o de que se impartía un discurso de prohibición del aborto entonces pues yo me salí a grabar y el punto que enfureció a toda la carrera de todo esto es que nuestro representante güey que lo habíamos elegido no tenía mucho tal vez unos meses para que nos representara como carrera salió a ponerse en frente de la manifestación feminista o sea estaban muchas feministas y muchas personas por el LGBT con banderas del arco iris con pañuelos morados pañuelos verdes pueden ver aquí las imágenes y este güey salió de la universidad con un pañuelo azul claro sabemos lo que significa el pañuelo azul claro que representa no sé los valores de la familia tradicionalista el no aborto y se fue a parar en frente de ellos y a mostrarles el pañuelo así en la cara no tengo foto de eso o sea cuando yo llegué no estaba pero obviamente todos en la carrera nos enteramos incluso tenemos aquí pues en las fotos pues hay varios ex compañeros que se manifestaban a favor de pues la idea feminista yo incluso comparto pues la posición de los que se manifestaron en frente de la universidad en contra de estos seminarios en contra de este discurso y pues obviamente esto enojó mucho a la carrera entonces una de las pocas veces que la carrera de relaciones internacionales de mi generación se unió pues fue para recolectar firmas y pedir que lo quitaran como representante del consejo estudiantil yo mismo firmé o sea como que reconocí mi error dije pues sí voté por él pero mira hay formas de uno reivindicarse y pues ahora voy a firmar puse mi nombre y mi firma para que revocaran a este pues alumno ex compañero de la carrera de su puesto como pues miembro del consejo estudiantil que representaba la carrera de relaciones internacionales con este antecedente pues fue un antecedente donde los alumnos se unieron para una causa común y pues yo agradezco a la facultad y a la carrera de relaciones internacionales y a la universidad que haya respetado nuestra decisión a final de cuentas la persona que vino a sustituir a esta persona no saben lo increíblemente estudiosa inteligente preparada apasionada por las relaciones internacionales con promedio perfecto o sea fue una persona una ex compañera también que fue a sustituir a esta persona pues como representante del costejo estudiantil ya más moderada o sea ya sin una posición así extrema religiosa pues ya les vine a traer un chisme secundario que se coló pero miren o sea mi idea con esta carta que era si era necesario recolectar firmas pues para no quitar a la profesora simplemente para que se instituyera otro profesor como alternativa para tomar esta materia y que a mí se me abriera un camino para terminar la carrera yo sondeé también a mis compañeros y les preguntaba qué opinas de esta profesora de la materia y muchos me expresaron su descontento entonces al sondearlos yo dije wey pues mira si se hiciera una recolección de firmas pues podríamos tal vez llegar a algo no es que fuera seguro pero mínimo yo quería hacer el intento entonces amigos pues así fue como terminó esta historia resulta que reprobé la materia me la hicieron muy de pedo y la reprobé pero mínimo y conseguí que se me abría la materia con otro profesor a final de cuentas pues es un aprendizaje que yo veo y digo pues que en ciertos casos uno tiene que ver qué si es una injusticia y yo creo que uno debe poner sus límites y reconocer que pues en las universidades los profesores los directivos no hacen las cosas perfectas no siempre claro que hay que reconocer que el alumno tiene sus faltas a mí es una materia que se me dificultaba mucho le tuve que batallar demasiado les quería compartir esta anécdota les quería compartir esta historia del por qué casi no me graduó y pues porque siempre hay muchas situaciones detrás de lo que pasa y yo creo que cuando la moraleja es que si tú ves una injusticia si tú ves algo que está mal es necesario exponerlo y es necesario en ciertos momentos si está justificado presentar una queja como dicen una frase popular quien no habla Dios no lo oye entonces yo no me arrepiento de haberme quejado de haberme expuesto todos estos puntos porque al final se me dio una solución y nada pues entonces ahora se han enterado del chisme del por qué Erwin estuvo así de no graduarse pero miren el destino el universo es muy grande y pues se dieron las cosas para que ahora al día de hoy yo tenga mi título en mis manos así que muchas gracias amigos por haberse quedado a escuchar este vlog este story time espero les haya sido entretenido cuéntenme si ustedes tuvieron también anécdotas universitarias pues de un pedo mayúsculo o sea de un pedo que decían güey cómo le voy a encontrar la salida a esto yo creo que todos hemos pasado por esa situación lamentablemente pero bueno uno siempre puede buscar el aprendizaje de esto y creo que era muy necesario exponer y evidenciar esto porque pues fue una anécdota que pasó en mi vida y yo se las quería compartir no sé si ustedes a lo mejor hayan pasado situaciones similares pero si de algo les sirve mi experiencia o las acciones y decisiones que yo tomé pues qué mejor si están aquí nada más para enterarse del chisme si son de la carrera o de donde sean pues qué bueno también esta es la final de este vídeo pues que se entretengan así que muchas gracias amigos por quedarse a escuchar toda esta gran anécdota los quiero mucho y esténse pendientes para el siguiente vídeo chao bye